¡Buenos días, mi campito! ¡Hola, floretillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz sábado! Hoy os recibo con el vaso de la batidora Estaba recogiendo un poco la cocina ¿Qué tal? Hoy es día... ¿Os he dicho que es día 12? 12, sábado ¡Oh, yeah! Bueno, estoy haciendo el cafetico Mientras Seaton está terminando de pasear con las perritas Y... Mirad que organizadigo Que tengo el cajón de los tupperwares Y de todos los frascos que me voy a organizar ¿Qué me voy quedando? Es que esto es una obsesión Os lo digo de verdad Es que yo me los quedaba todos En caso, esta mañana voy a estar un poco entretenida Porque aquellas que me sigáis por Instagram Igual ya lo sabéis porque esto estará ya hecho Pero... Quiero preparar un sorteo para Instagram Por favor, que nadie se me ofenda Y que nadie se enfade Porque siempre que os menciono aquí en YouTube Que voy a hacer un sorteo en Instagram Luego muchas me decís que... ¿Por qué no lo hago aquí? Esto ya lo hemos hablado, florecillas Pero bueno, el caso Que a lo que iba Que el sorteo lo voy a hacer en Instagram Y eso, pues estoy recopilando cosas Cuando veo que me llegan demasiadas cosas De parte de las marcas Cositas que ya tengo repetidas O cosas que de por sí sé que no voy a usar Y pues todo eso Normalmente hago como paquetitos En plan, mira, esto para llevarme el alicante Esto para regalarlo a no sé quién Esto para tal Y luego tengo otros paquetitos Pues para sorteo Entonces, aunque no lo creáis Hasta para hacer un sorteo Tengo que organizarme y decir Vale, este día voy a hacer un sorteo Y que voy a sortear ¿Sabes? Porque luego esos paquetitos que os digo Que voy haciendo Al final No penséis que están todos ordenaditos Ahí en una estantería Este es el paquetito para mamá El paquetito para no sé quién El paquet... No, al final los paquetitos están everywhere Y luego una ya no sabe ni lo que tiene Ni qué es cada cosa El caso Que voy a poner aquí encima de la cama Digamos las cosas que voy a ir recopilando Para hacer el sorteito Y lo dicho El sorteo va a ser para Instagram Más que nada porque es que encima Últimamente en Instagram Estoy cambiando un poco la temática Entonces pues eso Hay mucha gente O la mayoría de la gente Que sobre todo me sigue en Instagram Porque yo comento cosas de belleza Maquillaje Y también de cuando en cuando Comparto mis outfits y tal Pero claro Ahora estoy mezclando las temáticas Porque como estoy con esto del coaching Y estoy pues ahora Hablando también de temas de redes sociales Pero no solo como creadora En primera persona Sino explicando como desde fuera Cómo es todo Cómo se vive todo Cómo se hace todo Etcétera Pues eso Que hay mucha gente que No es que no le guste Pero que bueno Pues que al final es decisión mía Me respetan Pero yo entiendo Que a lo mejor No siempre sea el contenido Que más les apetezca ver ¿Sabéis? Así que Pues he pensado Que bueno Pues que voy a premiarlas Y sobre todo Pues por todo el apoyo Etcétera Así que bueno Pues voy a hacer un sorteo Que voy a hacer solo yo En esta ocasión No lo voy a hacer con nadie más Con ninguna compañera más Con ninguna marca más Y eso implica Pues que también lo tengo que hacer Todo yo Porque cuando He hecho algún sorteo Que participa más gente Pues al final también Las tareas se reparten Por eso os digo Que hacer sorteos Tampoco penséis Que es como Sorteo y ya está Pues eso Que al final todo requiere tiempo Preparación y tal Pero bueno Que esto no lo estoy diciendo Como queja Lo estoy diciendo Para explicaros un poco Cómo lo voy a hacer Y todo eso Entonces mirad Qué paquetito más fresco Tengo aquí de Wet n Wild Que es de una colección pasada Cuando me lo mandaron Tuve intención De hacer el vídeo Pero luego Surgieron otras cosas Otros temas Probablemente Otras cosas de trabajo Y como yo solo subo Un vídeo Dominguero a la semana Mi canal principal Pues al final Ya digamos que Se pasó El momento de subirlo Porque esto es lo que pasa Con las colecciones De edición limitada Que si quieres publicarlo O lo publicas en el momento O luego ya No es que no tenga sentido Porque por poder puedes Pero claro Si a lo mejor ya ha pasado un tiempo Y ya hay algunos productos Que están agotados Y aunque lo enseñes Vas a crear ansia viva Y la gente no va a poder Comprar algo Que le guste Que enseñas en tu vídeo Pues entonces Eso En fin Que no lo enseñe Entonces tengo aquí La colección nuevecita Que efectivamente Podría haberla usado yo Para mí y todo Pues sí Realmente sí Lo que pasa es que luego Yo también pienso A ver Ro Si tienes de todo Sabes A ver si me hubiera quedado Con muchísimas ganas Yo soy la primera que lo abro Pero es que luego lo pienso Y es eso Dios Es que tengo muchas otras cosas Me van llegando muchas otras cosas Bueno es que está todavía Precintado como os digo Así que pensé Mejor lo voy a guardar Ya tendré otras ocasiones Para grabar otros vídeos Y al final pues Pues eso aquí está Y está la colección Entera Sin usar Este es el típico paquetito Que me guardo Para vosotras Florecillas Eh que fresco Bueno Llevo ni se sabe de tiempo Aquí haciendo tetris Haciendo tetris Abriendo paquetes Organizando bultitos Y colocándolo todo Para la foto Y que quede bien Solo os digo una cosa Voy a intentar que el sorteo Dure bastante tiempo Para que cuando yo publique este vlog Todavía esté disponible Así que florecillas Si todavía no me seguís Por Instagram Ahí nos lo pasamos muy bien Eh Así que os dejo el indirecto aquí Para que me sigáis Lo hago siempre Vale Esto no es ningún soborno Siempre os estoy animando A que me sigáis Pero Si ya lo hacéis O si lo hacéis Ahora mismo Pues se los digo Que mirad el plazo de sorteo Que os estoy preparando ¿Cómo te quedas? He conseguido prácticamente Llenar la cama De cosas A ver Lo he espaciado Para que también Se vea mejor y tal Pero bueno Más o menos Os hago un resumen Esto es todo maquillaje Un poquito de todo Aquí he puesto unas brochas La cajita que os he enseñado antes Aquí tenemos unas paletitas De sombras De NYX Esa de Sleek Aquí tenemos más cositas De NYX Esta caja de ahí Tiene dos lados O sea que por detrás También tiene más labiales Luego un poquito De alta gama Benefit Que ya sabéis que me encanta Y siempre lo uso Y os lo recomiendo Más cositas aquí de Benefit Luego aquí tenemos Algo de Urban Decay Elizabeth Tarden Los polvoros Son de Clarins Too Faced Y luego por aquí Rakata Marc Jacobs Super bonito Aquí lo tenemos todo Sombras de ojos Delineadores Y luego aquí un poquito De Skincare también ¿Sabéis? Para que haya un poco de todo Hago micelar El aceite extraordinario De L'Oreal Que es que tengo uno igual Y es que no se gasta nunca Os lo digo Y tengo este aquí como nuevo Nada Serum capilar Y luego para mis flores Granudas o con piel grasa Pues de Bioderma El Sevium Global Que tiene un poquito de color Y luego tiene también Un corrector verde Para las rojeces Esto es un esfoliante Suavecito Esto Si tenéis la piel Sensible o con acné No os lo recomiendo Os lo recomiendo Para a lo mejor Yo que sé Pues los codos O las rodillas Zonas que tengáis Dureza Dos pies Y si tenéis La piel menos sensible O más seca Pues sí Lo podéis utilizar De una o dos veces Por semana ¿Vale? Luego aquí de Eucerin Una hidratante Con acabado mate Y luego aquí Este tratamiento de Lulash Que me encanta Esta línea de Acne Spare Pues eso Protector solar El serum Y luego Bueno esto también pone Que es un serum Pero es una hidratante También intensiva Me encanta esta línea Luego aquí De Lancome También tenemos unos polvos sueltos Algo de Urban Decay MAC Oh yeah Y luego pues todo esto Que es de ti Así que yo creo que hay de todo También tenemos Essence Más L'Oreal por ahí Así que yo creo que es un buen regalo ¿No? O como lo veis Hay de todo Hay pues eso Cositas más asequibles Alta gama Tratamiento Yo creo que para todos los gustos ¿No? Como lo veis Y nada He pensado que va a haber dos ganadoras ¿Sabéis? Porque yo creo que Que bien Podría ser todo para una Pero bueno Vamos a hacerlo en dos ganadoras Aunque sean dos envíos y tal Pero yo de mil amores Mejor que lo tengan dos Porque así tenéis como más oportunidades ¿Verdad? Y en el fondo hacer más paquetitos Más pequeños Pues aunque hace ilusión Pero yo creo que hace más ilusión E impacta más Cuando os llegue una caja Con muchas cosas Así que nada Ahora me tengo que poner A hacer la foto Editarla El texto Y tal Porque lo quiero tener listo Para las 3 de la tarde Que es cuando os he dicho Que lo voy a lanzar ¡Qué ilusión me hace! ¡Madre mía! Una cama entera de maquillaje ¡Mamma mia! Buenos días amorcito Buenos días Hoy trabajamos todos ¿No? Sí, un poquito Que parece que está viendo la tele Pero no Está trabajando Mira, mira Mira, dándole la tecla Tiki, 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 tiki Y no es postureo de sábado No Que como yo también tenía que hacer Lo mío Pues él está haciendo Sus cosillas Y... Siempre hay cosillas Siempre hay cosillas que hacer Pero nada Todo fluye Y mirad a las perris Que nos las he enseñado todavía Hola Tuti, buenos días Tuti, buenos días ¿Cómo llevas la campana? Esta ¿La llevas bien o no? Ella la verdad es que se queja poco O nada Es más buena Pero tiene la patita mucho mejor Vamos ¿Dónde va a parar? ¿Y? Cosi Que está ahora relajada A ver Ella se pasa la mañana relajada Pero está muy bien Aquí tengo la otra, princes Ay, no puedes con tu alma, reina ¿No puedes? Ay, qué a gustito Todo el día durmiendo Bueno, ya sabéis que Pipi sigue con su tratamiento Que vamos la semana que viene a revisión Y... Y ahora realmente ella anda bien Apoya la pata bien y tal Va despacito Pero apoya bien ya Menos mal Lo único es que cuando le entran las prisas O la ansia viva o lo que sea Y quiere correr Pues entonces para correr Sí que encoge la pata Se pega el sprint Y luego ya se pone a andar normal Yo veo que ella ya tiene sus trucos Es muy lista Pero eso que todavía no está 100% recuperada Aunque ya os digo que Está progresando estupendamente Es cuestión de tener paciencia Bueno, Flores Pues ya Ya he publicado el sorteo Estoy muy feliz y muy contenta Qué bien Bueno, nos vamos a ir a comer Bueno, si te está decidiendo Y voy a poner el protector solar Mirad En este caso voy a probar este de... Yaya Tiaja ¿Vale? Que me lo mandaron hace un tipecillo Pero todavía no lo había probado Porque como tengo tantos protectores Pues bueno Al final intento gastar los que ya tengo abiertos Para no abrirlos todos Pero en fin Que lo tenía aquí Me hacía ojillos y digo Voy a probarlo Y además quería recomendaroslo Porque encima tiene un precio estupendo Ya sabéis que la marca Tiaja Ya, ya Creo que voy a optar por llamarlo Tiaja No sé En fin Es más fácil para mí Tiene muy buen precio Lo que os decía Lo podéis encontrar en Online Cosméticos Y además tenemos en la web de Online Cosméticos También un 10% de descuento Con mi código Que es SVATOC Pero aún así Revisad la descripción del vídeo Por si acaso me equivoco Porque como tengo varios Varios códigos Pues ya Al final hay veces que me confundo Y me parece muy interesante Este protector Mirad Porque además Bueno, tiene protección solar 50 Y luego además tiene vitamina C Así que Como antioxidante fenomenal A ver Es bastante cremosita Lo veis, ¿no? Así que es fenomenal Para ponerla a prueba Y ver que tal funciona Con mi tipo de piel Se ve así Bastante blanquita Pero vamos a ver Como se trabaja Huele a verano total Os lo digo Pues la verdad es que ¿Veis? Ha desaparecido Mira, mira, mira Oye, pues se trabaja muy bien O sea, me refiero Se absorbe enseguida No se queda blanquecina Voy a echar un poquito más Oye, pues maravilla Es más cremosita De lo que yo normalmente Estoy acostumbrada Pero aún así No se ve pesada Y se absorbe muy bien Y sobre todo Que no deja la cara blanca Que es algo que me molesta bastante ¡Oh, qué bien! Ya voy toda protegida Quería ponerme un pelitín De corrector en las ojeras Porque me veo Como un poco ojerosa hoy No sé si es ojerosa ojerosa O que ¡Uh! Madre mía Casi lanzo el corrector O que Igual no me desmaquillé Del todo bien anoche Porque me veo como Una pequeña sombra aquí No lo sé En fin Que voy a poner un poquito De corrector Y en este caso Voy a utilizar este De cosmética coreana Que me parece monísimo Monísimo Se llama In Concealer Y es así muy pequeñito Y viene con este aplicador De esponjita Pero No te pierdas de vista esto Porque parece que Todo lo que es cosmética coreana Es como muy natural ¿Sabes? Es poco cubriente Muy glow Pero este corrector Me sorprendió Bastante De hecho tengo un vídeo Donde pongo a prueba Maquillaje coreano Si no lo habéis visto Os dejo el link directo por aquí Para que os deleitéis Y nada Que este corrector Me gusta un montón Lo único es que no hay Mucha variedad de tonos Pero vamos Que se adapta bastante bien Y aunque parezca Bastante blanquecino Ya os digo Que se funde fenomenal Y es que queda muy bien Queda No queda la ojera reseca Ni cuarteada No sé La formulación de De la cosmética coreana Ya sea maquillaje o Skincare La verdad es que Uff Ha sido un placer conocerla Porque ahora no puedo parar No puedo parar Lo quiero todo Lo quiero probar todo Y a todo esto El corrector Lo podéis encontrar en Gstyle Os dejo el indirecto abajo Junto con el código de descuento Que tengo de la web También del 10% Todos facilidades para mis flores Madre mía Mira, 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 mira Está estupendo Vale, la luz así de canto No es la que más me favorece Ahora mismo Pero vamos Que ya os digo Que yo me estoy viendo aquí de frente Con la luz de frente Y está todo controlado Pero voy a dejar los granos al 20% Porque ya os digo Que los fines de semana Libre Como el sal cuando amanece Tengo hambre ya ¿Os lo he dicho? Ya estaría ¿Veis como no se me ven las ojeras ahí? Como muy blancas Con mucho contraste Se me ve ahora de repente Como la mirada mucho más descansada ¿Verdad? ¿Dónde va a parar? Florecilla Bueno, ya estamos Acabamos de aparcar Y además no solo he aparcado Sino que he incrustado el coche De lo bien que lo he aparcado Porque no había sitio Y lo he metido en un sitio muy justito Pero me ha cabido Y a todo esto Estoy grabando con mi cámara De vlogs antigua Porque he tenido un pequeño Malentendido con las baterías Se me estaba acabando la batería Con la que estaba grabando Y la he ido a cambiar por la otra Y cuando he puesto la otra He visto que también estaba agotada Y es que cuando me he ido a Bueno, cuando he ido a revisar el enchufe Me he dado cuenta que Que no estaba el cargador enchufado Así que la batería extra Que debería estar cargada No, se había cargado Así que estoy seca de baterías Y tengo la cámara de vlog Que tiene su propia batería Pero esta batería Como luego compré otra parte De otra marca Pues vale para esta Canon Pero para la nueva Ya no es válida Así que... Bueno, pues eso Pues digo, pues nada Entre grabar con el móvil Y grabar con esta cámara Pues prefiero grabar con esta cámara Y también Además creo que la calidad Se ve distinta aquí No lo sé, decídmelo En fin Pero ya sabéis que yo he utilizado esta cámara Hasta la muerte Por años El caso que Vamos a comer a un sitio Que he elegido sitio Que está en un hotel ¿Cuál es el nombre de este hotel? ¿Sí? Hotel Kramer 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 Porque dice que tiene un restaurante ¿No? Sí, se llama Bar Kram Bar Kram Algo así Que tenía muy buena pinta Todo esto un calor hoy Madre mía El verano ha vuelto Parecía que se había ido De manera momentánea Pero no Aquí sigue Bueno, eso Tengo mucha hambre ya Vamos a ver Si podemos comer ahí Porque no hemos reservado ni nada Venimos un poco felices de la vida Pero bueno, en fin Si no tenemos otras opciones Pero ahora os la enseño Me da reito Dices Iten Que esta era otra opción Birwinkel Que es así alemán Mirad Con sus salchichas Y sus cosas Tienen menús Pero bueno De momento seguimos con el plan del hotel ¿Verdad? Ya Bueno Pues este es el hotel Que a todo esto Estamos en la zona de Campanar Y este es el restaurante Bar Que tienen aquí Kramer Aquí abajo Tiene buena pinta Bueno Por fuera Tiene buena pinta O sea La decoración Tampoco hay mucho más Estaba Cerrada la cocina En el hotel Pero No porque fuera tarde Sino porque dicen que no dan comitas Que solo abren a partir de las 8 de la cocina Para cenar Así que tomamos nota Para venir a cenar otro día Y luego nos hemos venido a otro plan B Que es el hotel este aquí Expo Expo Hotel Valencia Porque arriba hay como un Un ático Con una terraza y tal Que tiene un restaurante Y también tenía buena pinta Pero nos acabamos de acercar Y pone que el hotel en general Todo está cerrado Porque se están preparando Para yo que sé Para la vuelta O si han estado de vacaciones O que han estado cerrando Por temas de COVID El caso Que pone que de momento Está cerrado Así que nada Aquí al lado del corte inglés Que por cierto Hay un corte inglés aquí No tenía ni idea Qué apañados Oye Nos hemos dado cuenta Que aquí de adentro Pues hay un Foster ¿Sabes? Y creo que hay alguna otra cosilla más Así que antes de seguir Dando vueltas y buscando Hubiéramos ido a la Alemán Pero es que como ya hemos cruzado Y estamos aquí Pues mira Sabes Casi que Un Foster también me entra Os lo digo Este Foster Tiene una decoración así distinta Es muy de peli también Pero tiene como otro toque ¿No? Parece más nuevo Mirad que molos Es muy guay Se parece como la entrada De un submarino o algo No sé Es muy cañero Y muy moderno Me gusta Bueno Hemos sucumbido a los encantos Del Foster Y la carta que tienen Es el mantel ¿Sabéis? Que no tienen la carta entera Pero bueno Está muy bien Porque si te dice Que hay Beyond Burger Sí, nuevo Antes no la tenían ¿Esto no? Sí Ah, con proteína vegetal Bien Burger Qué ilusión Pues yo creo que esto no estaba así Muy bien Y luego además nos han dado esto Con platos especiales Ah, mira Esta, claro Exacto La novedad ¿Por qué pinta? Pues igual Igual la pruebo Porque esto no tiene Legumbres Así que Miren Qué maravilla Y encima viene con bacon Que esto me gusta Aunque sea la carne vegetal El bacon todavía me lo sigo comiendo Veggie bacon ¿Veggie bacon? ¿Es vegetariano? Lonchas veggie estilo bacon Oh my god Vale, entonces es una hamburguesa Totalmente vegetariana Pues estará Estará como ahumado No lo sé Ahora tengo curiosidad Oh, Dios mío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, bueno, bueno Nos hemos pedido una ensalada Santa Mónica Que mira Tiene lechuguita, quesito Pollito prujiente Y todo cosa Buena, buena, buena Y esto es salsa de mostaza y miel Oh my god En mi estómago Right now Yes, 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 yes Capadins, ¿no? Capadins Nachos Con crema agria Guacamole extra Y venía con Silicon carne Pero le hemos dicho que lo quité Porque no nos gusta Pero mirad Qué cosa más esbelta Y esta es la ración Para dos personas Así que Uf, uf, uf Y aún nos queda la hamburguesa Bueno, la hamburguesita Ha llegado Con su bandera incluida Oh yeah Y efectivamente El bacon Es más falso Vamos, que un billete De 600 euros Mira, mira Pero oye La hamburguesita Tiene buena pinta en general Oh yeah Te pedí un poquito Vamos a usar Y sobre todo es cómodo Porque así no tenemos que pensar Qué cocinar Ya lo tenemos planificado Y ya está Entonces cocinamos Y maravillas Y también es mucho más entretenido Madre mía Mirad El juguete ¿Cómo te encontrar? ¿Os parece esto normal? Ay, un mojoncillo sonriente Mira qué feliz Bien O sea, es muy fuerte esto De verdad ¿Habéis jugado alguna vez A este juego? Mira, 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 mira Hola señor mojón Vamos a comprar moldes Porque queremos hacer Un brownie Creo que voy a comprar también Como estos moldes Porque hay una receta Que es como para hacer Tartaletas de Yo qué sé De cosas que le pones dentro Básicamente Y entonces tú luego Lo metes en el horno Y ya está Y es como raciones individuales Así que me parece Muy buena idea No sé si coger estos Que son como de silicona U otros Mirad Hemos encontrado este Molde de aquí Lo que pasa es que hay un montón Mirad Porque luego está este Que es muy parecido Pero es más caro Aunque bueno, hay de todo La verdad Mirad Para hacer como tartas así Con el agujero Este en medio ¿Veis? Pues sí Esto también es muy guay, eh Lo que pasa es que luego En realidad nosotros Tampoco comemos tantas cosas dulces Así que bueno Pues eso El brownie O eso Bizcochitos y cosas así Tira que va Pero en plan hacer Un pastel No lo sé No sé si luego No nos lo vamos a terminar Seguimos con los cachivaches Verás Dice si ten No, no lo voy a comprar aquí No A ver Esto se puede mirar en Aliexpress también Realmente Lo que pasa es que No sé si va a ver mucha diferencia Bueno, igual sí que hay mucha diferencia De precio Porque esto cuesta 19 euros Esto 19 euros Bueno, 20 Madre mía Seguro que en Aliexpress Podemos encontrarlo más baratico Si lo encuentro Os dejo el link abajo Que es para cortar patatas Para que tengan forma de patatas fritas Que se puede hacer a mano Pero bueno Así es más cómodo Ya hemos puesto Madre mía Me veo como acalorada No sé Igual es la luz El caso Que lo que ya me disponía a hacer era A preparar el brownie Hemos comprado el molde Al final este Antiadherente Yo que sé ¿Qué más quieres en la vida? Es todo estupendo Así que voy a coger la recetita Y tengo aquí a la Mambo Mambo 90-90 Que es nuestra mejor amiga Y vamos a ver Qué tal se me da Bueno, flores Aquí sigo a chicharra Perdía Os lo digo Estoy No sé si es que la cocina Ya está recalenta Pero estoy ya Bueno On fire Como diría Mi querida Dianina El caso Es una receta de brownie Pero es brownie saludable Sin azúcar ni gluten Está en la web de CECOTEC Ya os digo Así que pues nada Me ha parecido muy interesante Entonces Se hace con calabaza asada De hecho Y nada Hemos comprado una calabaza Y la he troceado Y la he puesto 15 minutos Al microondas Tapada Y a máxima potencia Chicos Eso se hace solo Yo me he puesto aquí Ni me he enterado Ya está Ahí está Mira, mira, mira Blandita, blandita Perfecta Oye, súper útil Entonces nada Ahora lo primero que tengo que hacer Es Bueno, tengo el horno ya precalentándose Colocar la jarra esta Con las cuchillas Lo digo porque hay dos jarras Y hay que Poner las almendras Y molerlas A velocidad 10 Durante 15 segundos Y luego Reservar O sea que las apartas Entonces esto Os lo he enseñado muchas veces Tiene báscula Integrada Así que Es Vamos Fácil no equivocarse Es que Os digo que cocinar así Es súper entretenido Venga Eh Velocidad 10 Vamos a ver Velocidad 10 Y ahora dale caña Chico, chico O sea Perfección ¿Qué más? Vale, luego pone que hay que echar 75 gramos de chocolate 85% de cacao sin azúcar ¿Qué pasa? Pues que no hemos querido comprar Otro chocolate Porque teníamos este Que compramos en la cuarentena Por si queríamos hacer algún dulce Alguna tarta de chocolate O algún bizcocho Y no lo hemos llegado a usar Entonces compramos este Que es como de postres y tal Porque teníamos pensión como de fundirlo Bueno, en fin Que no lo hemos usado Y está aquí Entonces este sí que tenía azúcar Azúcar, pasta de cacao Manteca de cacao Y bueno, cacao mínimo 54% Entonces lo suyo es que si Bueno, si os gusta Y si tenéis un chocolate más potente Pues bueno Así que voy a poner 75 gramos de esto Aquí viene 200 Así que pues nada Voy a partirlo por la mitad Luego voy a quitar un poquito Y de todas formas Como tengo la báscula ahí Pues nada No me voy a pasar Si es que Qué fácil Y qué divertido cocinar así 8 segunditos Listo Y así es como queda Súper pulverizado Ningún tropezón Flores Vale, ahora por ahí Hay que echar leche Puede ser leche de vaca O leche vegetal Lo que queramos Así que lo primero Lo primero que voy a hacer Es pesarlo Porque tenemos que poner 75 mililitros Pues nada Vamos a ver Perfect Vale, y ahora pone Que hay que programar 60 grados de temperatura Potencia de calor Eh, potencia de calor 4 Velocidad 1 Durante 2 minutos A ver si no se hace bien Oh yeah Pues muy bien Y así pues se va Derritiendo y mezclando a la vez ¿Sabes? La bebida vegetal con el chocolatito Maravilla, maravilla Lo mejor de todo es que tú te olvidas No tienes que estar ahí removido Lo hace todo solo Esto huele a brownilla Uff A ver, es que no sé dónde poneros Vale, el siguiente paso es básicamente Pues echar todo lo que falta Que es agregar la calabaza Que esto ya está Pues capadins ¿Sabes? Y esto pues le va a dar ahí Como consistencia ¿Qué más? ¿Qué más? Y además también un punto dulce Porque la calabaza Es dulce También vamos a agregar La almendra Que fíjate cómo está ¿Qué pinta? Pues para adentro También Hay que añadir también dos huevos Y qué suerte hemos tenido Porque son los dos últimos huevos Que nos quedan No me había dado cuenta Pensaba que teníamos más Que a ver que bien Pero si mañana por lo que sea Si te le apetece Para el brunch que hagamos en casa Tomarse un huevo Pues no puede ser Pero vamos Que todo sea esto en la vida Yo creo que en cuanto pruebe el brownie este Se le van a caer las lágrimas del gusto Madre mía Hasta cascar los huevos me cuesta Siempre voy como con miedo Digo seguro que se me va a quedar La cáscara ahí dentro Bueno pone que además del chocolate Hay que añadir una cucharadita De cacao Bueno como es un brownie Ya sabéis Esto tiene que saber a chocolate Así que tenemos este Que este sí que es cacao puro Desgrasado Sin azúcar añadido Así que una cucharadita Capadins Luego pone que hay que añadir Una cucharadita de edulcorante A mí el edulcorante La verdad es que no me mata Y yo creo que tampoco tenemos además Tengo ciriopediagra Tengo miel Nah Y tengo azúcar de coco Así que pues le voy a poner esto Que es menos dulce que el edulcorante Pero a mí pues me gusta mucho Entonces pues en vez de una cucharadita Le voy a poner dos Con eso de que no es muy dulce Bueno pues eso No sé si echarle Ya estoy haciendo experimentos Le voy a echar dos dátiles Verás Ya está aquí la ro Innovando Innovando Y que luego Verás Verás el rollo Estoy buscando el paquete de dátiles Que tenía abierto Anda, andala Bueno Este lo compramos en otro día También me viene bien Y esto dulzor natural Le voy a echar dos Vale, ya está Extracto de vainilla Le compramos esto Y de momento En la segunda vez que lo uso Media cucharadita Lo único es que Ya os digo que no me gusta mucho este formato Porque cuesta que salga la gotica Pero en fin Como no sabía yo Pero si llegamos a dar mucho uso Digo mira No me voy a emocionar Lo digo porque en Carrefour Hay botes enormes De esencia de esta de vainilla Bueno como media cucharadita Porque esto está muy concentrado Toma ya Vale pues ya está todo aquí Y entonces ahora Lo único que nos falta Es mezclarlo todo A velocidad 4 Velocidad 4 Durante Un minuto Es que todo La rueda es muy sensible Durante un minuto Ya está Sin temperatura Y sin nada ¿Ok? Oh yeah Bate que bate El chocolate Que bien me lo paso Bate 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 el brownie Os informo ya Que la idea De haber metido Los dos Dátiles No ha sido buena Porque este último paso Las cuchillas No iban con la fuerza suficiente Y entonces pues no se han terminado De triturar Así que los he rescatado Y los he sacado Porque es que no tiene sentido Pero vamos Imagino que estará dulcecito Igualmente Mirad 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 Entonces ahora Lo único que nos queda Es verterlo En el molde Que le he puesto Este papel de cocina Y nada Y lo ponemos todo aquí No sé si os habéis fijado Pero no lleva harina No sé si normalmente El brownie lleva harina Ya os digo que yo No soy ninguna experta Repostera Pero bueno Tampoco le he puesto Levadura Ni nada de eso Pero bueno Imagino que el huevo Cuajará y se levantará Pero en fin Que me aparece Una receta Súper fácil Y además también viene Con su paletita Y así se puede Rebañar y aprovechar Todo Bueno ponía que antes De meterlo en el horno Lo podíamos decorar Con frambuesas O con lo que quisiéramos Así que tengo aquí Unos arándanos Congelados Se los he puesto Y luego he troceado Unas Unas No me sale Unas nueces Porque normalmente El brownie Como que le pega Las nueces ¿No? Bueno pues eso Y ahora Al horno capadins Durante 20 minutitos Me parece Vaya tela Como huele Flores Bueno Lo acabo de sacar Lo he dejado 25 minutos Uff La luz está Y creo que He puesto la bandeja Demasiado abajo Porque digo No sé Capaz que se me quema Bueno en fin Inseguridad Es culinaria Mías Así que lo he puesto Demasiado abajo Y cuando lo he sacado He cogido el cuchillo Y lo he pinchado Para ver si estaba crudo O no Y se ha manchado Mucho el cuchillo Entonces he dicho Esto está crudote No No parece correcto Así que Porque es como un bizcocho No es un bizcocho como tal Pero bueno Es compacto Pero que yo creo que Eso estaba crudo Así que lo he dejado 10 minutos más He subido la bandeja Y nada Y ahora está Perfecto O sea mirad Hermosura Hermosura No sabéis lo bien que huele Y es que está ahora ¿Veis? Mullidito Pero perfecto Así que nada Hay que dejarlo reposar Que se enfríe un poco Y tal Y luego pues ya Lo probaremos Pero bueno Ya he visto Súper fácil Estoy emocionada perdida Así que Os dejo el indirecto A la mambo En la descripción del vídeo Por si os apetece Echarle un vistazo Y ver exactamente Todo lo que tiene Y bueno Ahí os lo explicarán mejor Así que nada Florecillas Espero que os haya gustado El vlog de hoy Si es así Dados muchos likes Comentarios de amor Suscríbete Y campanita power Si todavía no lo has hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Ya la semana que viene Con más cositas que contaros ¿Vale? Gracias por pasaros Un día más por aquí Mucho amor Y amorcito Hasta la bye bye Hasta la bye bye Hasta la bye bye Chao